Hola brecheros otra vez, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, tu canal, nuestro canal En el día de hoy estaremos haciendo una carta navideña que está apareciendo en la pantalla Diana y yo estaremos haciendo eso hoy, ok? Como estamos en tiempos navideños, Diana y yo estaremos haciendo una carta navideña Los colores que vamos a estar utilizando son, Diana enséñalos, amarillo, verde y rojo Ay los rompites, tiene que coger otro rojo, bueno esos son los colores que vamos a ir utilizando Entonces lo que necesitaremos también son, pegamento, una regla para medir, tijeras y algo para marcar ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces la pone a un lado Y lo que va a hacer, me voy a coger la roja, ahora cogemos la roja, la ponemos así No a lo largo, sino a lo ancho, horizontal la ponemos La vamos a doblar en dos, la vamos a doblar en dos Ya que esta lista, esta va a ser como la carta, entonces ahora vamos a dibujar una estrella Y la vamos a cortar, dejamos partir este en dos para que tu lo hagas también Se la dibujo una estrella, ¿verdad? Vamos a ver si me sale así, de verdad Pero no es tan grande la estrella, Diana El próximo paso es, agarra tu tirita más chiquita y la esquina, esa esquina, mira Volteala, ponla así como ya la tengo para otro lado Mira tu esquina, tu la vas a doblar así, mira Y después tu voltea la hoja así, para el otro lado Y la dobla así Y después la voltea de nuevo Y la dobla Y lo sigue haciendo Lo próximo es agarrar tu carta Agarra tu carta para que peguemos la estrella Entonces ahora vamos a pegar el que mide dos centímetros, el más chiquito Mira, vamos a pegar las esquinas ¡Gracias! 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 Bueno, este un video que va a ser expectativa a ver si realiza Bueno, señores, esto fue todo por el video de hoy Este video va a ser una expectativa versus realidad Porque se supone que está supuesto a cerrarse Está supuesto a cerrarse A hacer así Y cuando tú lo abras, se abran las cositas Y cuando se cierren, se cierren Pero no sé por qué no me quedo así Esto va a ser una expectativa versus realidad Ella está como que obligada que uno la tiene aquí Y ella misma que le dice ¡Vamos a grabar! Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy Así que dan nuestras cartas navideñas Espero hagas tu tarea Que es suscribirte, darle like Y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video que yo suba Nos vemos en el próximo video ¡Bye!